Hola mi gente linda, que tengan un bendecido día, aquí estamos con el primer video análisis esperando sea del agrado de cada uno de ustedes A esta hora mi gente bella, quiero brindar mi punto de vista respecto a la marcha que siguió Kaylee de los preparativos de la fiesta para celebrar un año más de vida que Dios le brindó a su hermosa hija decisión que para más de un centenar de personas estuvo mal y que dejaron su descontento en cada comentario que hicieron en los últimos videos que Wilder subió en su canal Videos Chapin Mi gente bella, comprendo la forma en la que estas personas que dejaron estos comentarios que ellos están pensando Se sabe perfectamente que en estos momentos lo que necesita Kaylee es comenzarse a preparar en primer lugar emocionalmente y en segunda en todo lo que le viene respecto a lo que llegue a acontecer con Don Roberto Pero también seamos conscientes de que lo que llegue a pasar con Don Roberto es algo inevitable Si nos ponemos a analizar Don Roberto está en una etapa en donde él solo está esperando la voluntad de Dios Y lo que llegue a acontecer el día de mañana es algo que como seres humanos no podemos evitar Porque es la ley de vida Recuerden que nosotros tenemos el privilegio de nacer, crecer, reproducirnos y morir Que es la última etapa de nosotros como seres humanos Y Don Roberto lamentablemente solo está esperando el día y la hora que a él le toque llegar a los brazos del Señor Pero también seamos conscientes que Kaylee, aparte de ser hija, es madre de familia Y que como hija no necesitamos recordarle que tiene que guardar ese sufrimiento De que el día de mañana su amado padre la deje sola Es algo que ella lo sabe Y que aunque ella quisiera tener superpoderes es algo inevitable Es algo que ella no puede ir en contra de la naturaleza En contra de los planes de Dios Porque Dios sabe cuándo, cómo y dónde será el último día, el último suspiro del abuelito Pero también como madre tiene que pensar en lo que le hace bien y lo que le hace mal a sus niños Se sabe que está en ese momento en el que no sabe cuándo Dios recogerá a su amado padre Pero también está en ese momento de darle gracias a Dios por haberle permitido un día más, un año más a su hija de vida Recordando de que si nosotros estamos en esta tierra y aún con vida Es porque es la voluntad de Dios Porque nosotros como seres humanos no sabemos cuándo será nuestro último suspiro Nosotros conocemos la fecha en la que venimos a este mundo Más no el día que lleguemos a partir del mismo Nosotros podemos partir en los brazos del Señor Aún caminando Durmiendo Comiendo Charlando En cualquier momento puede llegar nuestro fin Y no se necesita recordarle a Kaylee eso Ella Como hija está sufriendo Pero como madre tiene que ser fuerte Para que sus hijos vean a una madre de pie Que aunque por dentro esté sufriendo Por fuera Esté demostrando su fortaleza para que sus hijos también el día de mañana Que ellos vean partir a ese ser maravilloso también sean fuertes Seamos conscientes Seamos conscientes que los hijos de Kaylee Han tenido el privilegio de tener esa figura de calidad como abuelo Y que aunque no lo veamos así Ellos están siendo afectados Al ver que esa hermosa rosa Poco a poco Se está desboronando Que sus pétalos están caendo Que sus pétalos están caendo Uno a uno En lo personal Yo sé que Si por Kaylee fuera Ella no hubiese organizado ninguna fiesta Ella hubiese estado 100% con su papá Pero es consciente Que su hija también necesita Ese momento de atención para ella No califiquemos a Kaylee Como inhumana Como una persona que no le importe Lo que está pasando con su papá Porque ella Ha hecho lo que está en su alcance Para darle lo mejor a su amado Padre Durante el tiempo que Dios aún Lo tiene con vida Recordemos que como hijos Y como padres de familia No podemos Dejar a un lado Una parte de nuestra vida Para atender otra Porque entonces Nos auto Lastimamos Y lastimamos A los que están A nuestro alrededor Eso que Kaylee Haya Seguido la marcha Con los preparativos De la fiesta No quiere decir Que con eso A ella le dejó de interesar Que su amado Padre Está postrado en una cama Ella necesita despejar La mente Ella necesita Realmente Que uno le dé palabras de aliento No palabras en donde uno le hace Más daño Del que ella ya Tiene por dentro Si nosotros la queremos Apoyemos Apoyemos Cada decisión Que ella tome Porque cada decisión Tomada por ella Ella sabe Sus consecuencias Nosotros Como público Como fandom De ella Si la queremos Solo nos queda Pedirle a Dios Para que el día de mañana Que ella Se tope Con la realidad De que su amado Padre Tenga que partir De este mundo Ella sea fuerte Y que soporte Ese dolor tan grande De enterrar A un ser Que dio todo En su momento Para que ella Fuera feliz Lo único Que me queda Decirle a Kaylee Es que Dios La bendiga Que Dios Bendiga a su hija Que Dios La llene De salud Que Dios La vista De amor Y que Dios La acompañe En cada Etapa De su vida Espero no haberles Faltado el respeto Con este análisis Nos vemos En la próxima